...miradas en la prevención de la VIH-Sida. Desde un proyecto saludrista de América Latina se capacitan a gestores comunitarios. Cuba estimula estrategias desde el Ministerio de Salud Pública enfocadas hacia personas que conviven con VIH-Sida. El taller de gestores en adherencia forma parte de un proyecto nacional con miradas en la capacitación y la prevención. Estamos enfrascados en formar este nuevo actor dentro de la red que es el gestor o gestora de adherencia, que es una persona que ha logrado cumplir con el tratamiento antiretroviral, que para muchas personas es difícil. Estas personas están, digamos, a un nivel más alto, que cumplen con su tratamiento, lo toman a la hora de vida, cumplen también con las consultas médicas, con todo el sistema, digamos, que tiene que ver con la calidad de vida de la persona que vive con VIH. Y entonces, a esa persona le dan las herramientas, los instrumentos necesarios y ayuda a que otra persona que no ha logrado cumplir con el tratamiento lo haga. La provincia de Las Tunas acoge esta oportunidad de capacitación y entrenamiento a profesionales, técnicos, pacientes, personal de salud y miembros de la red cubana de personas con VIH. Continúa siendo una epidemia fundamentalmente masculina y dentro de estos hombres, la mayoría son hombres que tienen sexo con otros hombres, el 80% aproximadamente. Y estamos enfrascados en lograr erradicar el VIH para el año 2030, un grupo de acciones importantísimas que van desde la terapia PrEP y PEP, que son la terapia que toman las personas pre-exposición al VIH y las personas también, digamos, la PEP, que es cuando hay algún accidente, digamos, laboral, para evitar también la transmisión. El proyecto, enfocado a las comunidades, es financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Acompañan a estas estrategias salubristas, que también analizan la enfermedad en la edad pediátrica, el Centro Nacional de Prevención, ITS VIH SIDA, ProSalud y el Instituto de Medicina Tropical, Pedro Coury. Natacha Díaz-Bardón, Canal Cubano de Noticias.